Santa Sede. Santa Trinidad nos alienta a vivir amor recíproco y belleza del Evangelio. El Papa Francisco, al presidir el rezo del ángelus desde la ventana del estudio pontificio, explicó el significado de la fiesta de la Santísima Trinidad, un misterio que invita a vivir el amor hacia el prójimo, sin egoísmos y así testimoniar de acuerdo a la belleza del Evangelio, compartiendo alegrías y sufrimientos, aprendiendo a pedir y conceder el perdón, valorizando los diversos carismas bajo la guía de los pastores. Esta comunión, dijo, es la vida de Dios, el misterio del amor del Dios vivo, un misterio que nos lo ha revelado Jesús. El Papa explicó que la Trinidad es comunión de personas divinas, las cuales son una con la otra, una para la otra, una en la otra. Él nos ha hablado de Dios como Padre, nos ha hablado del Espíritu Santo y nos ha hablado de sí mismo como Hijo de Dios, pero también envió a sus discípulos a evangelizar a la gente y a bautizarla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Santo Padre subrayó que, por tanto, estamos llamados a vivir no los unos sin los otros, sobre o contra los otros, sino los unos con los otros, por los otros y en los otros, ya que esto significa acoger y testimoniar de acuerdo a la belleza del Evangelio, vivir el amor recíproco y hacia todos, compartiendo alegrías y sufrimientos, aprendiendo a pedir y conceder el perdón, valorizando los diversos carismas bajo la guía de los pastores. En resumen, se nos ha confiado la tarea de edificar comunidades eclesiales que sean siempre más familia, capaces de reflejar el esplendor de la Trinidad y de evangelizar no solo con las palabras, sino con la fuerza del amor de Dios que habita en nosotros.